A su luz admirable, hay belleza en el cuerpo de Cristo. Hemos sido enviados para sanar a los delitos de corazón y liberar a los prisioneros. Hay belleza en el cuerpo de Cristo. Para ayudar a los que están en dolor, proveer para los que están en angustia, los que amán libertar a los falsivos, dar una corona de flores y no una de espinas, brindar felicidad en vez de tristeza, una vestidura de alabanza a cambio de un espíritu de desesperanza. Hay belleza en el cuerpo de Cristo. Porque somos su familia escogida, su novia santa. Sí, somos su iglesia. Hay belleza en el cuerpo de Cristo. Sí, somos su iglesia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no